Hola y muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al último vídeo del año y hoy estamos aquí para hacer un especial preguntas y respuestas que vosotros habéis dejado en lo que sería la comunidad de YouTube. Las preguntas me las va a leer Vane, que está detrás de cámaras, pero está mala, así que... ¡Hola! Así que, dicha, dicha introducción, vamos a leer vuestras preguntas y vamos a responderlas, bueno, voy a responderlas, ella no, ella va a decir las preguntas, ya las respondo. Se enrolla más que una persiana. ¿Comienzas ya o qué? ¿Ah, ya? ¿Dentro vídeo? Sí, dentro del vídeo, dentro del vídeo estamos, ahora estamos dentro del vídeo de que tú haces las preguntas. Bueno, primera pregunta. Pregúntame. Si tuvieras que escoger entre estar encerrado en una habitación llena de arañas gigantes o una habitación llena de avispas, ¿cuál es? Ninguna. No, no, tienes que coger. A ver, uff, a ver, las avispas te pueden matar. En el aspecto de muchas picaduras acabarías un poco demasiado picado. Claro, y la araña gigante te aplasta, ¿no? Entonces... A ver, araña, araña gigante dependiendo. Es que es complicado, pero yo creo que elegiría a las arañas, ¿eh? Sí, porque las avispas como van hacia ti. Las arañas a lo mejor pueden ignorarte un poco, pero es que las avispas van directamente a por ti, o sea, las arañas. Aunque no elegiría ninguna, pero sí, las arañas. ¿Con qué personaje de ficción te identificas más? No sé por qué se me estaba viendo a la cabeza del anime. De películas, incluso. No sé por qué se me viene a la cabeza de Harry Potter, pero... ¿Te identificas con Harry Potter? No sé. ¿Cómo conociste a BTS? Gracias a la señora que está ahí tumbada. ¿Desde qué año los conociste? A finales de 2018. Sí, a finales de 2018. Por diciembre, así. Sí, que justo fuimos... Justo estábamos yendo a un concierto de Operación Triunfo, que estábamos en Barcelona. Incluso... Bueno, ya estábamos escuchando tal, pero nos coincidió, ¿no? Incluso fueron unos premios, que no sé si tal... Y los miembros de BTS estaban cantando cada uno a sus solos. Y lo vimos en un centro comercial. Ahí. Lo lazo. Yo me acuerdo de cosas que... Uno de todos es tu favorito. ¿Quién es tu baía? Triunfo. Pero los amo a todos por igual. ¿Qué es lo que te gusta más de BTS? A ver, aparte de su... de su talento, de todo lo que tienen, lo que más admiro de ellos es la humildad que tienen. O sea, son muy ellos. Hay a veces que ellos no... Hay a veces que ellos se piensan que son menos que los demás. Se piensan que no son ni famosos ni nada. Y la humildad que tienen ellos no... O sea, es increíble. ¿Puedo preguntar por qué amo tu contenido? Pues es curiosa la pregunta. Será porque... te gusta. ¿Ha sucedido algo súper vergonzoso que nunca hayas querido contar alguna vez? ...en el cual me dio... Estaba malo, ¿vale? O sea, esto es lo que estamos hablando de hace dos años. Y... y resulta que yo fui a una farmacia. Y yo me encontraba fatal. Digo, bueno, yo voy a por algo, digo, porque necesitaba... Estaba trabajando, tal... Yo voy a la farmacia, pues necesito algo porque me encuentro fatal. Y a esto que... le digo a... a la de la farmacia, dice, me encuentro mal. Que... voy a salir un momento a tomar aire. Pues a esto, ¿qué es que no ya tenía la puerta? Vomité. En la puerta, corredea. Ay... Horrible, digo. Ay, Dios que malo. ¿Qué te inspiró a subir vídeos de YouTube? Pues fue en los tiempos de... Antes de... Estamos hablando que estaban en Rubius y... Estamos hablando de 2014, 2013. Que estaban en una empresa que se llama Boomerang Life o algo así. Y... y subían como cortos vídeos así muy tal. Y eso me inspiró a subir vídeos, digo. Seguí un poco los pasos, pero aunque ahora mi contenido no tiene nada que ver con lo de ellos. Así que... ¿Alguna otra banda del K-Pop, aparte de BTS, que escuchas? Sí. Blackpink, Strike It, Ateed, TST, Enhypen, Twice, Itzy... Montas de la vida... Seventeen... Es que ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Es que yo escucho la música en el momento. Pero luego yo no me veo yendo al trabajo. Eso es a lo que se refiere. Claro, el tema es que yo no... O sea, yo puedo ir a cualquier lado y no me pongan a escuchar música. Soy extraño, lo escucho en el momento. La siguiente pregunta. Bueno, aquí esto... Bueno, esto no hace falta porque lo acabas de decir. Pero bueno, ¿te gusta Strike It? Sí. ¿Escuchas a Blackpink? Sí. Bueno. ¿Tus padres cómo son contigo? ¿Estrictos o súper buena onda? Ya pasó de mí. Vivo solo. Bueno, compartido, pero vivo solo. Y ya... O sea, antes... Bueno, es que incluso hasta cuando vivía con ellos no eran ni estrictos conmigo. Ya decían, haz lo que quieras, hijo. ¿Qué significado tiene para ti la libertad? Pues que puedes hacer lo que te dé la gana. Pero cuidado. Con cuidado. Si alguien te pregunta, ¿para ir a Seúl tú irías a conocer a Tuvayas? Que no hace falta que me lo pregunte. En un momento estoy en el aeropuerto para ir. Así que... Quien esté aquí con ganas de invitarme, que lo haga. Yo voy. ¿Cuál fue la primera canción de K-pop que escuchaste? El ganas está ahí. Es verdad. Es verdad. Todo el mundo ha escuchado esa. Vale. Además de BTS. Esta se parece un poco a la de antes, pero es un poco diferente. ¿A qué otros grupos sigues? ¿Sigues? Sigo. O sea, si os estanear. Y si tienes otros, dame tu top de 7 grupos favoritos. BTS, Blackpink, TST, Strike It, luego estaría ATEEZ, Everglove, ITZY. ¿Algo que te guste de tu país? Pues la gente que quiero. Es que lo tengo ya todo. No me he visto, pero es como... Quiero conocer el mundo. ¿Qué elegiste, Atae? ¿Cómo vayas? ¿Me miro? ¿Me miro? A ver, cuando un vayas te mira es por algo. ¿Serías capaz de tirarte de un paracaídas desde un avión? Sí. Eh... O sea, a ver... Eh... Meditándolo y pensándolo tal, a lo mejor me tendrían que empujar. Pero sí. No, tranquilo, porque si tú te subes, habría un chico experto atado a ti y te tira él. Me empujaría a él. Te tira él consigo. Sí, pero tienes que estar decidido. Si tú dices que no, es que no. Sería por un motivo especial, ¿sabes? Cuando llegues a los... Si llega a los millón, me tiro. Tío, ah, el estilo. Flipa, ¿eh? Que está grabado. Si llega al millón, me tiro. ¿Te identificas con alguna canción? Esceneris. ¿Perdonarías una infidelidad? A ver, no. Pero habría que ver el motivo. No, no, no. Quiero ver el raya para toda la batalla. No, no. Porque perdonas y luego te la vuelven a dar. No, no, no. A tomar por culo. ¿Estás triste porque Suga, RM y Jin tienen COVID? Ay, Dios. Espero que se preocupen, por favor. Que lo pasen ya pronto porque estamos entre... No, no, no. Sí, estoy triste. ¿Cuál es tu color favorito? El rojo. ¿Qué te da miedo? La soledad. Qué moro. ¿Te gustan los gatos? Sí, tuve uno. ¿Por qué sos tan lindo? No sé. Pero me gusta ser a mi madre. ¿Qué sueños tienes? ¿Qué te propones para un futuro? Esa es tuya. Sí. A ver, mi sueño está claro que el día de mañana me gustaría crecer aquí con vosotros. Y quieras o no, pues este año hemos crecido bastante y creo que se agradece bastante en el aspecto de... Que no me esperaba para nada crecer en ese aspecto, pero mi sueño sería el día de mañana, pues decir, ser alguien aquí, ¿no? Y qué me propongo, pues, no sé, y estar con la gente que quiero y con la que rodeo y con la loca que está ahí, pues también. ¿A qué edad conociste el K-pop? Los 22. O a los 10 años, cuando escuché el Gana Style, por ahí. Aparte del K-pop, ¿te gusta otro género? El pop, ya. Little Mix. ¿Tu canción favorita del año? ¿Sabes hablar otros idiomas? ¿Cuáles? No. ¡Añámas, señor! Oye, cuidado, eh. Con el inglés estoy... Estoy... Vale, vallas de cada grupo. BTS estaría Taehyun. De Tiesty sería Jonjun. De Blackpink sería Jisoo. Tenéis que ver el drama. Yo también tengo que seguir viéndola. Strike It sería Hiji-jin. ATEEZ está en proceso de... Que no sé... ¡Ja, ja, ja! Está en proceso que no sé si ya es... O-san o... ¿Cómo se llama? ¡Hostia! No, que si Jonjun, que si... Que si Gullon, que si... Es que no sé... ¿Cómo te sentiste este año? Es que pienso que todavía no... Que es como... Es como un algo de... Extraño de procesar. Ha sido como un comienzo, de repente un... Un avance y de repente ya se está acabando. Entonces me he sentido... Bien, bien. Me he sentido... Fabuloso. ¿Puedo ser la última pregunta? No. Bueno, hasta aquí el vídeo especial... Preguntas y respuestas. Haremos una segunda parte porque tengo... Unas preguntas de hace cuatro meses que no las grabé. Pero... Pero bueno, también deciros una cosa. Porque hay mucha gente que seguramente está esperando el... Mira mi camisa. Yo me levanto solo para esto. Bueno, para toda la gente, ¿qué tal? Tengo un challenge en el cual, pues... Tengo que hacer en mitad de la calle que la van bailando Super Tuna. Y... Para que toda la gente, pues, que diga... Oye, que todavía no has empezado a hacerlo ya. Estoy buscando el traje. Estoy buscando el traje. Estoy buscando el tiempo para buscarlo. Y... Y todo eso. Y... Pero vamos que... El próximo año está. Eso no os preocupéis. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo. La verdad que os agradecemos mucho... Que el apoyo que habéis dado durante todo este año... Que... Ha sido realmente inmenso. Y a ver si el próximo año, pues, estamos igual. O incluso somos incluso más. Nada. Dale un buen me gusta si os gustó. Suscribiros al canal si os gusta este contenido. Si has llegado hasta aquí, porque... Es que si te gusta. Y si no has llegado hasta aquí, pues... Entonces... No oirás esto. Y... Nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta el próximo año. ¡Feliz año!